Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo podcast de The Mana Vortex. El día de hoy en colaboración con Drinks of Alara. Nos acompaña nuestro gran amigo Jaime García, el cronoclismo. ¿Cómo estás, Jaime? Pues bienvenidos a quien nos esté viendo desde el canal de Drinks of Alara, porque este va a ser un podcast dual, va a ser un podcast mixto, un podcast doble. Un poco de forma, ¿cómo se diría? Frustrante, porque va a ser el mismo contenido. No va a ser, porque imagino que habría colaboraciones de... Esta es la primera mitad del podcast, la segunda mitad la veréis en el canal de mi amigo, no sé quién. No, este va a ser un contenido único. Me encuentro súper bien, me encanta esta colaboración. Lo que vamos a hacer será llevar lo mejor de Drinks of Alara a Mana Vortex y lo mejor de Mana Vortex a Drinks of Alara. Entonces comienzo yo añadiendo el tema de brindar. En mi caso, un brindis bastante especial. Estoy brindando, que quiero que se note que es una copa que pone Brunch Thought. ¿Vale? Puede ser importante, hoy se va a tratar un tema polémico y si nadie me hace caso, puede ser que el tema de los thought, que significa loco en irlandés, tenga que salir a la palestra. Yo brindaría por los locos del comandés, incluso. No sé cómo lo verías tú. Perfecto. Perfectamente. ¿Tienen? Muy bien, por los locos del comandés. Por los locos. Sí, señor. El tema de hoy, o al menos para lo que nos hemos decidido Arturo y yo, que no nos juntamos nunca, no queríamos juntarnos, pero nos hemos visto obligados a hacerlo, vamos a tratar el tema del comité de reglas. Es verdad que para hablar de ese tema hace falta explicar quizá más cosas, poner en antecedentes, explicar por qué de repente el comité de reglas es un tema a tratar, pero esa va a ser la temática de hoy. Es correcto, Jaime. Pues bueno, primero un poquito ahí de trasfondo. Yo creo que hace poco vimos el comunicado del comité de reglas que ponía que no había cambios en el formato y a eso ha levantado bastante polémica, creo yo. Y bien, nos dimos, al menos nos pusimos de acuerdo para este podcast y nada, aquí estamos. Entonces yo quisiera comenzar dando un poco de trasfondo para que puede ser nuevo en el, no solo en Magic, sino en el formato de Commander, para explicar quién es el comité de reglas. Y el comité de reglas, pues son estos jueces que integran de alguna forma el concilio que determina qué reglas van al formato, qué baneos se tienen que considerar para el formato y los cambios que tienen o no que existir para mantener, digamos, la ecuanividad del juego, ¿no? En términos del formato de Commander. Como surge, hay muchas historias, esto es un tema de esos míticos, pero básicamente se le da a los jueces que de alguna manera llevaron a los grandes ProTours el formato, la autoría, sino el formato mismo de las reglas con los que se populariza y así es como se les apunta. Cosa que tocar aquí, ellos están encargados de supervisar el formato y velar un poco por las reglas que a lo largo del tiempo han cambiado. Sí, una de las especialidades de Commander, quizás la más notoria, es que el formato, entre muchas comillas, no está en manos de la empresa que hace el juego, que recordemos que es Wizard of the Coast, sino que cosas tan importantes como la que tú estás diciendo, puntualizaciones de las reglas, la propia lista de cartas prohibidas, baneos incluso tan polémicos, entre comillas, pero que tienen su explicación, como fue el de Lutri, que no sé si alguna vez lo hemos comentado, incluso tú y yo, pero son cosas que probablemente Wizards no pensara al hacer la carta y que sin embargo el comité de las reglas tuvo que intervenir rápidamente, incluso antes de que la carta saliese legal, porque aquello no, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Quien entendiese bien lo que era el formato Commander y obviamente el Rules Committee lo entiende muy bien, sabía que algo así no podía suceder. Entonces, bueno, aunque aquí este podcast naturalmente lo hagamos, no lo hacemos para alabar al momento actual del Rules Committee, pero también quiero transmitir ahora, ya que le vamos a dar bastante caña, de que sí que han hecho cosas y hasta ahora en que podemos vivir en un momento de crisis, la labor del Rules Committee ha estado bien. Sí, bien, pues, o sea, muchos puntos que tocar aquí con esto del Rules Committee que mencionas. Yo creo que el primero que mencionaría, sobre todo en torno a esta crisis de la que hemos hablado entre nosotros y que mencionaremos más adelante, es que el Rules Committee, pues, tiene una posición un poco extraña, vamos a pensarlo, porque tú lo has dicho muy bien. Ellos no son los dueños de la marca del juego. Estamos hablando, en este caso, Wizards, que tiene el control en ese sentido, pero han sido apuntados prácticamente por la comunidad y asimismo por Wizards para llevar el control de este juego, lo cual nos da una interacción a veces dicotómica y encontrada entre ambos participantes cuando las reglas del Commander pues están siendo, como decir, rotas, le da la vuelta o alteradas por Wizards mismo, porque, claro, Wizards tiene una agenda y el Rules Committee piensa otra cosa del formato, además que no son per se los creadores y hasta cierto punto, pues, no han sido ellos quienes se han ofrecido para el cargo, un poco fueron apuntados como parte de los participantes de la comunidad y los ponen en una situación complicada. Esto lo hemos visto, pues, en varios ejemplos. Creo que el primero que me tocó a mí como jugador fue los mazos de 2015 de Commander y era ya el tercer producto de Commander que liberaban y ponía unos planeswalkers que decía este planeswalker puede ser tu comandante, lo cual iba en directa oposición con la regla de que tu comandante debe ser criatura legendaria. Entonces, pues, vemos esta interacción extraña y este camino que se ha seguido por parte de los dos actores pues nos ha llevado también a baneos como el caso de Lutri o algunas interpretaciones difíciles de evaluar dentro del juego mismo. Y bien, más directamente y más recientemente creo que lo que se ha visto es un exceso de apoyo del comité con la famosísima regla cero y esto ha tenido muchísima polémica y opiniones encontradas por parte de la comunidad. A ver, muchas cosas. Respecto a lo de retorcer las reglas al final Wizards hace lo que un gestor de un juego de cartas debe hacer. O sea, fíjate, te veo yo defendiendo a Wizards pero al crear cosas como lo de voy a imprimir planeswalkers que pueden ser comandantes voy a imprimir la regla de partner de manera que pueden ser dos comandantes al mismo tiempo y no solo uno ten en cuenta que un equipo de diseño tiene la durísima obligación de mantener el juego interesante de mantener lo novedoso de que la gente, ¿sabes? de que la gente quiera experimentar de que la gente, o sea casi cualquier juego te vas a encontrar este tipo de cartas incluso, o sea, este tipo de cartas este tipo de fenómenos que te dan una regla y luego automáticamente están experimentando casi constantemente con parearlas de alguna forma o sea, tú creas un juego de cartas y todos siguen un esquema súper parecido de, bueno, tienes algún tipo de maná o recurso que te permite pagar tus cartas eso te permite que nos puedas jugarlas todas a la vez ¿de acuerdo? irás bajándolas luego cuando bajan tienen algún efecto normalmente tienen algún tipo de coste hay criaturas, por ejemplo tendrá mucho o sea, según sus estadísticas tendrá un coste y otro y luego empiezan a hacer el logo ¿vale? por ejemplo, si se roba una carta por turno pues voy a poner esta carta que la juego y robo tres por ejemplo o juego esta carta que me permite bajar directamente una criatura de mi mano por ejemplo ¿sabes? y dices ah, no, pero hasta ahora había que pagar el maná de las criaturas para bajarla lo hemos excepcionado de repente entonces, la gente que está encargada de un juego de cartas yo comprendo que cabría la posibilidad de sencillamente ser continuista todo el rato y decir no, pues vamos a no tocar en absoluto las cosas que son canon se roba una carta por turno se juega una criatura se baja una tierra estas cosas no tocarlas como si fuesen sacrosantas y quizá el juego se mantenga logremos mantenerlo interesante pero luego fácilmente y seguro que hay argumentos muy buenos de gente creativa y casual que apoyen este tipo de cosas problema que al mismo tiempo hay una gente encargada de que el juego también venda y en un juego de cartas está el famoso power clip que es las nuevas cartas que saques tienen que tener influencia en el juego porque si no tienen influencia en el juego ha sido un fracaso básicamente que saques una nueva colección y la gente siga jugando con las cartas anteriores y no necesite para nada las cartas nuevas es un fracaso sobre todo desde el punto de vista comercial por supuesto pero también desde el punto de vista del diseño del juego totalmente o sea total y absolutamente claro el rules committee sirve y en todas las empresas hay alguien haciendo la labor del rules committee que no es otro que el del equilibrio del juego ¿vale? pero aquí estamos hablando de un caso muy 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 particular ¿y por qué? porque en un juego de cartas normal y corriente un éxito se podría considerar que en un metajuego existiesen dos tres cuatro mazos capaces de competir si en un metajuego al mismo tiempo en un estándar por ejemplo tienes tres decks diferentes que son capaces de medirse al más alto nivel se podría considerar que has creado un metajuego saludable ¿no? ¿de qué te vas a quejar? estamos aquí grabando esto y estamos aquí los locos de commander los commander thought que voy a empezar a referir a partir de ahora en honor a la cerveza que tiene ahí un arlequín puesto si estamos los locos de commander hablando de esto es porque commander prometió algo relativamente concreto y es que commander estaba enfocado a una experiencia que está definida en un manifiesto de la filosofía de commander que el rules committee tiene publicado en su página web ni siquiera en la página web del rules committee en la página web oficial de commander se define y que ellos se comprometen a defender o sea que está basado en variedad en la capacidad de expresarte a través de tus mazos en una partida en el ambiente de juego sano saludable en el que todo en el que todo el mundo es capaz de pasárselo bien incluso afirman que el principal objetivo de commander es la diversión y que nace como una alternativa a los a los torneos prácticamente claro vale con lo cual un momento y ya termino totalmente porque para mi este es el gran colofón y es que esta conversación tiene sentido por eso si no no tendría sentido te lo digo de verdad si estuviéramos hablando este tema de modern standard alchemy o tal podríamos criticar pero en el fondo no tendríamos ninguna razón porque ya está si hay un deck potente juega ese deck potente juega el mirror intenta ganar y ya está es así la vida pero commander nos prometió que la vida no era así por eso nos volvimos por eso nos enamoramos de commander por eso nos duele ver una crisis en commander y por eso nos fastidia que quien prometió y tiene como labor defender esa visión y esa promesa y se le ha dado la capacidad no lo esté haciendo ¿vale? quería decirlo porque si nuestra conversación desde fuera no se entendería por qué la estamos teniendo de acuerdo muchas gracias por la nota Jaime completamente de acuerdo con lo que mencionas aquí bueno de todo lo que has dicho yo creo que pegas justo en el clavo cuando hablas de la filosofía y directamente yo vería que esa filosofía que el comité reglas ha prometido defender de la experiencia del juego que es commander y lo que nos promete es en muchas ocasiones contradictoria ¿contradictoria en qué sentido? comenzando por ejemplo con algunas cartas que han sido baneadas por evitar interacciones que hagan el juego difícil o desagradable para otras personas se imprimen en versiones posteriores y esas versiones posteriores pues no tienen el mismo seguimiento esto es a lo que me refiero un poco cuando hablo de recargarnos sobre la regla cero yo tengo una yo tengo una propuesta con respecto de esa regla cero en que se aplique de un modo diferente me parece que la manera en que lo estamos haciendo ahora abusa de la naturaleza casual del formato como bien mencionas no está orientada a los torneos no está orientada a los grandes premios aunque si los hay no es el enfoque principal y siento que ha habido un abuso desmedido de la regla cero como justificación para la inacción la clara inacción que se ve del comité de reglas para solventar este tipo de crisis por supuesto es complicado porque hay muchos actores en juego tú bien mencionas el equipo de desarrollo tú bien mencionas al equipo de marketing al equipo de ventas y estamos olvidándonos también de la base de jugadores y como jugador en mis tiempos de jugar modern que una de mis cartas fuera susceptible a un baneo es que me dolía en el alma me sentía yo pues bastante apabullado porque alguien tomara una decisión viendo yo otras cartas que podían ser objeto y bueno es complicado es difícil yo no estoy negando que es una labor que requiere de bastante temple y conocimiento del juego que me parece si lo tiene el comité de reglas lo que no alcanzo a entender en muchas ocasiones es la inacción y es lo que de cierta forma me motiva en un primer nivel a que tengamos estas conversaciones a que hablemos del tema y a tratar de entender qué alternativas tenemos por mi parte yo estaría bastante más de acuerdo con que se protegiera este ambiente de commander como una experiencia sana para todos con coherencia y consistencia del formato y la regla cero se utilizará pues en retrospectiva así como tú te sientas con un grupo de amigos que no lo sé tienen kitchen table decks y dicen oye voy a sacar mi mazo legacy super poderoso no te importa no para nada no me importa y juegan cartas que normalmente estarían baneadas bueno esto ya es decisión pero partimos de un piso común partimos de un mismo nivel y así fomentamos no solo la armonía del formato sino también la claridad de reglas importante aquí mencionar que de todos los mazos que se suben en línea el 99% de ellos cumple con los criterios del comité de reglas lo cual a mí me habla de una congruencia con la información que hay disponible y la base de jugadores que tratan de insertarse en el formato que tratan de aportar al formato y que participan en él bueno la regla cero para quien no lo sepa es una de las reglas de commander que se basa la principal incluso la más importante que se basa en que tú con tus amigos podéis excepcionar o añadir cualquier tipo de regla que queráis y jugar a commander como os dé la gana esto casi no haría falta decirlo porque esto lleva sucediendo en magic como dice Arturo pues toda la vida gente que juega en la mesa de la cocina o no pero que juega a magic como le da la gana de hecho existen estas variantes cuando por ejemplo estás con amigos y estáis 5 o 6 personas y decís bueno pues vamos a jugar con roles alguien es el rey alguien es el ladrón alguien es la doncella cada uno tiene una misión el ladrón tiene que matar al rey el rey tiene que salvar a no sé qué vale esto ya existe que casi no habría que decirlo decirle a una persona que puede jugar con su amigo como quiera es casi una redundancia pero commander es tan idealista que se permite que se toma el placer de dejarlo por escrito y capaz de ser algo que incluso defienda y que mencione como algo tangible es brutal decirte que tú con tu amigo puedes jugar como quieras que te dan el permiso bastante curioso entonces sí se ahonda un poco en el problema actual de commander pero apelando a esa regla cero de oye si tienes algún problema con el formato que nosotros hemos solucionado háblalo con la gente con la que juegas y el problema automáticamente estaría solucionado pero como bien dice Arturo la gente no suele construir sus decks en base a la regla cero no suele la mayoría de mazos se adecúan a lo que dicen las reglas oficiales y casualmente las reglas oficiales van a coincidir con lo que decida el comité de reglas sobre la lista de cartas prohibidas porque Wizards le toma la palabra constantemente o sea básicamente Wizards no banea cartas no es que baneen los dos ni siquiera solo banea el comité de reglas ¿vale? esto que nos quiere decir la regla cero es también la que está en crisis pero bueno no sé si nunca tuvo lustre ¿sabes? no sé no sé si tuvo una época dorada ¿sabes? lo que sé es que no nos vale porque es muy complicado también decir que aún se hace más complicado que antes aplicar la regla cero debido también a las cartas que ha que ha impreso Wizards porque la gente ha aumentado sus niveles de poder casi sin darse cuenta o sea que cartas que le salían en los sobres lo han ido metiendo y de repente ¡puf! se convirtió en chocartín claro bueno tú preguntas y creo que vamos aunque sea una pregunta un poco retórica yo creo que hubo un momento donde la regla cero brilló y era ese momento en que Commander era un formato con una comunidad pequeña que estaba en sus inicios y que no existía un departamento y una serie de productos orientada para promover el formato de juego pero hoy día no podemos negar o sea nos lo dicen los números es que la estadística está ahí es el formato más popular que existe para Magic y como tal a mí me parece que esa época dorada sí existió quedó atrás y hoy día las necesidades tanto de la comunidad como del formato son diferentes en mi muy humilde opinión no se están atendiendo con la congruencia hay cosas que sí se resuelven pero yo noto inconsistencias con la forma en que se expresa públicamente el Bruce Committee y ocasionalmente sancionan el formato entonces me parece que estamos ahí ante una crisis más específicamente un vacío de autoridad donde pues en un juego como Magic que además es uno de los juegos más complejos sino el más complejo que existe naturalmente vamos a tener una tendencia hacia que se rompa el mismo juego ¿por qué? porque tienes un pool de cartas que crece año con año porque tienes una base de jugadores que crece año con año y así mismo van descubriendo interacciones entre todas esas cartas que siguen aumentando esto como lo veas tiende mucho hacia el caos y que se desestabilice nuestro juego en el ambiente en el que estaba contenido la temporada anterior o incluso hace tres temporadas etcétera etcétera y es donde yo veo que un cuerpo decidido del comité de reglas puede venirnos muy útil para permanecer para mantener esa homeostasis del formato sin restringir que estemos explorando nuevos horizontes al final del día y yo puse el ejemplo de los planeswalkers que se pueden hacer comandante me parece que es algo que no se abusa existen contados planeswalkers de este tipo y la verdad es que no rompen el juego en un ejemplo como tal no vería ningún problema ni necesidad de acción pero es cierto que de unos años para acá hay nuevas mecánicas que han estado interfiriendo con esta naturaleza de homeostasis en el formato de commander y al menos por mi parte he notado una menor acción al respecto las respuestas no están llegando de la misma forma que hace tres años dos años incluso yo creo que donde más hace cinco años teníamos mucha interacción ahora es poco claro ¿de dónde viene el descontento? porque habrá también que se lo estoy preguntando yo soy capaz de resumirlo rápidamente o sea es que no tengo ni que extender en este afán tanto de vender como de hacer las colecciones interesantes como de innovar Wizards imprime cartas cada vez de menor coste de mana y cada vez más poderosa y más eficiente o sea es un típico ejemplo de carta que es barata y hace algo súper fuerte ejemplo Jeska Swin ¿vale? Jiuulet Lotus ¿vale? al introducir carta más eficiente constantemente en el formato lo que sucede es que el formato se homogeneiza se hace más homogéneo ¿qué significa ser más homogéneo? más repetitivo o sea si juegas azul tienes que jugar First Guardians ¿por qué? porque juegas azul porque no hay un incentivo en contra de jugar First Guardians si tu deck lleva azul se me comprende entonces cuando el formato empieza a ser más homogéneo se limita el pool de cartas que puedes jugar porque no son capaces de jugar una partida contra esas cartas como si intentase jugar hoy un Leones de la Sabana probablemente no tendrían encontrarían su lugar y en su momento fueron cartas que fueron buenísimas pero en eso consiste un poco el power creep natural de un juego de cartas y en Commander ha sucedido por eso es tan importante la filosofía del Rules Committee que prometió defender la variedad y luchar sin duda contra esa homogeneización del formato es por eso por lo que se le pide una acción y una acción concreta y es muy importante que digo una acción concreta lo que ha sucedido creo con el Rules Committee por lo que estamos viendo esa inacción es porque al estallar Commander de popularidad que incluso tiene una variante competitiva CDH y por supuesto por debajo de CDH todas las variantes que tiene la gana es que en algún momento ha pensado que él es el es el comité es el jefe que él representa a todos los jugadores de Commander y lamentablemente eso no es verdad cuando tienes un manifiesto es como un político con un programa electoral vale es verdad que en última instancia sí que representa pero bueno esto ya es teoría política lo que pretendo decir que se entiende más fácilmente es que tienes algo en tu programa electoral por ejemplo bajar los impuestos una vez llegas al poder tienes que bajar los impuestos no 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 puede de repente reflexionar y decir un momento ¿qué pasa con esa gente que no quiere bajar los impuestos? esa gente te debe dar igual porque te han elegido con un mensaje entonces si tenían una filosofía deben respetarla pero en algún momento del proceso vieron que tanta gente jugaba a Commander que han creído que representan a todos famoso baneo de flash ahí eso para mí fue un síntoma clarísimo famoso baneo de flash de repente la regla cero no servía había que banear flash la gente del competitivo tenía problemas y pidió el baneo de esa carta para poder seguir jugando sus partidas hasta los todopoderosos jugadores de CDH a los que todo le da igual Bill Wizzit el perro musculado contra el perrito contra el perrito sentado necesitaron de regulación pero en algún momento del proceso se ha perdido el rules committee de su manifiesto inicial y ahora cree que debe representar a todos ahora tiene miedo de inhabilitar estrategias o sea ahora se ha reinterpretado su propio manifiesto de forma que él no tenga que hacer nada porque banear una carta significa que la gente ya no puede jugarla y eso va en contra de la diversión de esa gente ¿sabes? por donde voy con lo cual es como un bucle infinito que de respetarse jamás banearía nada ¿vale? claro porque claro si claro esta carta es como yo le decía cuando yo hablé con Pablo ¿qué se llama Pablo? de finanzas MTG y yo le dije para tener el formato cartas prohibitivas de precio como puede ser Cuna de Gaia o Gris Malolive pues casi mejor prohibirlas bueno yo lo dejé ahí también era un a ver que me respondía y él me dijo bueno pero es que hay gente a la que le gusta mucho jugar esas cartas y que las tiene desde hace muchos años y en ese momento no me pareció mal pero cuando pero porque yo no tengo que tomar una decisión decidir es renunciar si no has tenido que renunciar a nada entonces no has tomado una decisión porque estaba si eres capaz de tomar una acción que contenta a todo el mundo entonces no tienes que decidir nada es fácil esa acción ¿vale? pero Ruscoviti está para decidir y tiene que dejar atrás a gente y según su manifiesto de filosofía está claro a qué gente hay que dejar atrás opinión personal o sea me baso en lo que ahí pone pero claro ellos también se basarían en lo que ahí pone para reinterpretar su propio manifiesto y de repente decir que claro o sea no puedo cortar la diversión de la gente todos merecen su derecho a jugar cartas así que si no quieres jugar las cartas tendrás que ser tú quien las bane o igual se nos va la olla y tendremos que hacerlo hombre creo que dentro de de lo mencionado del Ruscoviti a mí me parece justo que están como en esta en este debate interno donde quieren tener contento a todo el mundo y un poco están en esta libertad de expresión donde tú dejas que la gente juegue todo lo que quiera que al final del día si está restringiendo la expresión individual de cada quien pues es que estás dañando la naturaleza casual del formato no lo hagas y yo lo veo desde ese punto de vista pues como la paradoja de la libertad de expresión si tú permites que absolutamente todo vaya también puedes caer en un escenario donde se oprima a aquellos que inicialmente tenían una libertad de expresión entonces tomar decisiones no solamente es la función del comité de reglas sino además es deseable en el entorno para garantizar la homeostasis el ambiente y el bienestar general general de la base de jugadores que me parece es lo que no se está cuidando por evitar un conflicto y sobre todo un conflicto de relaciones públicas difícil la posición del comité de reglas sí y otro punto que yo quisiera agregar bueno ellos son apuntados como comité de reglas no tienen como tal un reemplazo quiero decir cíclico cada tanto tiempo para cambiar de dirección o virar el timón etcétera etcétera y bien si ellos no reclaman autoría que ha sido en varias ocasiones el comunicado público que no reclaman autoría sobre el formato pues yo lo que diría aquí en un tono un poco más drástico es bien pues si no estás reclamando autoría y no estás reclamando potestad ni estás reclamando autoridad como ente regulador pues entonces vayamos a un siguiente paso esta necesidad continúa para mí es patente y además no es un tema sencillo de tratar tienes que tener un conocimiento elevado me parece que las personas en el rules committee están preparadas para ello pero hay muchos otros candidatos que podrían por supuesto tomar ese papel y dentro de la misma comunidad pues se escuchan muchas voces muchas voces que impulsan y que tratan de llevar a la acción al rules committee para que tengamos un formato más sano al final aquí es donde creo donde brillaría la famosísima regla cero a la inversa donde das los lineamientos y si alguien no está de acuerdo con esos lineamientos pues sencillamente lo sortea como con el tema de Flash oye es que Flash está baneado en Commander ya bueno en CDH lo pidieron lo reclamaron pero si yo llego a una mesa casual me siento con Jaime y le digo oye Jaime mi mazo suele llevar Flash tienes un problema yo estoy seguro que me va a decir que no no cambia con respecto de la perspectiva inicial de esta famosa regla cero pero si le da un lineamiento a los jugadores de CDH y del resto que se derivan de ahí para armado de mazos totalmente de acuerdo la situación es tan paradójica que sucede lo siguiente hay una actualización hemos empezado diciéndolo una actualización de Commander que no es ni siquiera actualización sino que es un comentario del Rules Committee sobre el Estado del Ful en el que afirma que se siente cómodo y que bueno que van a ver cómo evolucionan algunas cartas como el Dockside Extortionist pero que bueno pero que la cosa está bien ayer escribí un artículo que publiqué en el que creo que se queda patente que muchos creadores de contenido y parte de la comunidad estaba bastante en desacuerdo con que no haya ningún problema en Commander pero es que este desacuerdo y este enfado claro no hablo por todos pero hablo por parte de la comunidad que está enfadada demuestra que hay que hacer algo el propio Sheldon Menery escribe un artículo sobre la velocidad en Commander describe el problema y llega a la conclusión de que lo mejor es no hacer nada creo yo por esta sensación que han adquirido de que ellos son los representantes de toda la comunidad de Commander les va muy mal en ese sentido y se produce la siguiente situación paradójica porque en el artículo de Sheldon Menery decía deberíamos frenarlo para empezar reconoce algo así como que no puede porque sería como banear de golpe un montón de cartas quizá hace falta ese tipo de puñetazo en la mesa pero bueno eso ya es otro tema vale si el rules committee o sea ante un problema del formato vale que reconoce que lo hay si no puede ¿por qué están ahí? vale luego si si no quieren entonces si hay un problema y no quieren arreglarlo entonces ¿para qué están ahí? ¿sabes? tomando como como verdad tomando como axioma inicial que hay un problema porque lo dicen la gran mayoría de creadores de contenido mucha gran parte de la comunidad y personas sobre todo el petit comité con las que habla y todo el mundo ya empieza a reconocer oye esto no es lo que era ha pasado esto todo el poder crece y tal y el propio Sheldon Menery hace un artículo para hablar de lo que está pasando pero reconoce que no puede solucionarlo porque sería pero es que me sorprende la falta de creatividad aquí hablamos de una segunda crisis ¿eh? la crisis de creatividad para tomar decisión como yo en mi artículo ponía una idea súper burda que es muy sencilla se le habría ocurrido no digo que sea buena pero digo que por ejemplo se le podría haber ocurrido a un niño de 10 años ah pues bueno o si no quieres prohibirla al menos deja clara cuáles son las cartas feas las cartas que no se debería jugar bueno ya que hace la gente lo que quiera pero se sienten como maniatados es que no podemos hacer nada si tú no puedes ¿quién puede? ah no es que entonces sería tal ah pues eso no se te ocurre esa opción es lo único que se te ocurre prohibir o no prohibir o sea tienes una superioridad moral en comando también puedes guiarnos un poco podrías ¿sabes? y decir oye esta nueva carta que acaba de salir que tal creemos que es problemática en commander estaría haciendo una pequeña lista es hasta solo aconsejable o hablar del tema es que no sé es la palabra inacción pero es que además de crisis de commander el rules committee tiene una crisis de creatividad una crisis de cómo manejar si fuese un gobernante es verdad que muchas veces la mejor opción es no hacer nada a veces porque sabes sobre todo cuando hay varios bandos y tal como sucede ahora en commander que claro si banean una carta alguien se le va a echar al cuello siempre entonces claro ante eso mejor no hacer nada mejor dejarlo como está hasta ahora pero si tienes una filosofía que defender no no es una opción entonces podemos hablar de crisis del rules committee podemos hablar de crisis no sé cuáles serán las conversaciones internas porque me consta que creo que hay miembros del advisory group que más casuales no pueden ser y que escriben artículos en contra de la homogenización y que alertan de lo que está pasando y no sé muy bien creo que ellos también se han creído lo de que representan a todos entonces ese debate es irresoluble si tú en commander ahora mismo necesitas banear una carta y tú representas a todos a los jugadores de CDH a los jugadores de nivel 8 a los kitchen table a los super casuals y tal y es que eres todos contentos no vas a salir de ese bucle pero es que se han olvidado de para qué estaban yo creo claro sí completamente bueno otra vez completamente de acuerdo Jaime con todo lo que apuntas la verdad la crisis de creatividad me parece pues la más fuerte de todas las que está teniendo el comité de reglas porque vamos las soluciones pues hay muchísimas ¿no? desde como gobernante proceder un referéndum para entender qué es lo que lo que está demandando vamos a decir el público en general o hacer una lista que anteceda a un hardban una como le llamamos una lista preventiva estas cartas que están aquí no son aconsejables en un juego porque nos parecen tóxicas nos parecen peligrosas nos parecen que en un juego casual pueden generar disputa y desagrado vamos de la de mi cabeza directamente tres opciones que yo vería completamente reversibles además en el caso de que no funcionaran y creo que creo que este es el tema el miedo que existe en el comité de reglas les bloquea la creatividad porque no se quieren enfrentar a la realidad del formato con decisión para evitar precisamente un pues una repercusión de la comunidad recordemos lo decíamos hace un momento en el video también es el formato más popular y esa es mucha gente a quien enfadar no quieres meterte no quieres meterte incluso a la propia wizard yo creo que tienen miedo de enfadar incluso a la propia wizard te lo digo de verdad de un momento si voy a sacar una carta y al mismito momento vas a decir que esta carta no vale vale Lutri que cualquier diseñador te lo compras pero un caso de van bueno por eso me parece mejor la idea de carta no recomendada más que carta prohibida porque igual hubiese sido justo incluso para los jugadores no dejarles probar el loto enjollado o sea admito que hubiese sido feo ¿sabes? es feo te digo de verdad pero ya yo tampoco ahora ya me permito teorizar yo ya no sé si hay una noria de dinero aunque sea poco dinero en la cual pueden estar subidos y que les dé miedo perder esa imagínate un creador de contenido que viva de magic ¿vale? claro que creo que el rules committee no vive de magic pero aún así aunque recibas de magic poco no quieres perder esa fuente de ingresos ¿qué más te da? la gente está jugando está feliz si no quieren una carta que aplique la regla cero ¿sabes? pero tener descontento a wizards podría ser muy feo wizards que en creatividad les está adelantando por la derecha porque más ideas que wizards no tiene nadie o sea wizards se está demostrando una creatividad apabullante ha creado solo un departamento para el juego casual tengo que decir que parte de mi enfado en este momento es un enfado porque sé lo que podría dar este juego porque wizards está haciendo muchas cosas muy bien pero muy bien el problema es que lo que está haciendo mal eclipsa muchísimo lo que está haciendo bien pero wizards está imprimiendo cartas divertidísima está jugando con efectos que no habíamos visto en la vida infinitos efectos de enajenar las criaturas hacerle el goad de manera que tengan que atacar y ahora tal ha salido una carta ha salido una carta blanca que creo que vale dos manás es un encantamiento y elige un oponente y al final de tu turno robáis carta y al final del suyo también pero si si alguno ataca al otro hay que sacrificarla es buenísima ese tipo de cartas son la hostia entonces commander tiene tanto y wizard se está imprimiendo tantas cosas chulas que es una pena que uno tenga que sentarse a una mesa a jugar contra la misma mierda de siempre o sea a jugar contra esa puta yuriko que lo único que ha hecho ha sido meter en el deck la puta carta de coste 13 que han impreso hace poco por favor por favor basta de verdad dejad de vivir dejad de vivir ya te digo de verdad que hay alguien me lo ha comentado yo estoy recibiendo muchos mensajes a raíz del artículo muchos son de apoyo y otros de dudas razonables es que las dudas razonables para mi ya están superadas yo sé que hace falta algo duro que suceda algo duro cuando va a suceder algo duro hay gente que no va a estar contenta entonces dice pero podría suceder que esas listas de cartas me dicen esas listas de cartas no recomendadas sirviera como una especie de lista de prohibidas no oficial y que hay gente que se viera descartada de una partida porque juega alguna de esas cartas y la mesa decida que solo se puede jugar digo sí es que eso es lo que pretendo o sea pretendo que la gente porque la gente no pueda aplicar la regla cero por sí misma vale yo no puedo conseguir que meter esa carta que acabo de describir de un encantamiento que elijo un oponente y tal 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 yo por mí mismo no voy a conseguir que esa carta deje de ser una mierda en una partida normal de commander porque me van a pasar por encima porque con mis dos manás yo juego eso y me van a jugar una silver library y sabe que es como a que he venido a que he venido exactamente entonces a mí me hace falta es verdad y bueno algo que yo agregaría a todo esto que nos comentas es necesitamos o bueno en general toda comunidad necesita un liderazgo un liderazgo en qué sentido siempre hay nuevos miembros que entran y salen de cualquier nicho estamos hablando lo que quieras mañana alguien se hace senderista más tarde alguien toma una raqueta y dice yo juego tenis y el día de mañana yo voy a una primaria por aquí cerca y le digo a unos niños miren niños sobres de magic listos para el vicio te puedes meter en cualquier momento pero con una falta de criterio muchas veces es difícil entender por qué las cosas pueden o no pueden ser nocivas yo aquí me remonto a mis días iniciales como jugador de magic cuando jugaba 60 cartas cuando no teníamos reglas cuando podía del todo vale y bueno mis amigos tenían academias de tolaria y tenían algún loco tenía un dark lotus y entonces un dark lotus y voy entendiendo esta carta está baneada ¿no? ¿qué es una lista de baneo? ¿de qué me estás hablando? ¿por qué imprimes una carta que prohibimos? y te falta criterio te falta criterio para entender la potencia o el poder que tiene una carta frente a un formato y es cuando veo que necesitamos ese liderazgo no por otra cosa sino para mantener un poco las reglas claras permitir que nuevos miembros se inserten a la comunidad y no se sientan abusados porque hay que decir así como existe esta carta esta yuriko que tanto te molesta pues yo encuentro las cartas que incluso yo jugué en un momento como armagedón que digo es una carta que no jugaría hoy porque hace las partidas inmensamente largas pero no te das cuenta hasta que no la juegas hasta que no cometes ese error hasta que no te ves en la situación en la que dices me siento mal por haber hecho esto o al revés me siento muy mal porque me han hecho esto no quiero estar en esta situación ni que alguien más se encuentre pero llegar a ese punto te toma muchos años a mí personalmente me ha tomado 16 años en este giro y no es sencillo llegar a ese nivel la ausencia del comité de reglas yo creo que afecta entre muchos otros puntos y aspectos del juego a participantes nuevos que no conocen la comunidad en la que se están insertando y esto también te lo puedo decir desde mi perspectiva viniendo del grupo de juego que tiene The Mana Vortex en México y presentándome un día cualquier en Ítaca y decir es que yo no sé si los mazos que estoy jugando van a ser considerados tóxicos nocivos o lentos por estos nuevos jugadores con los que me estoy sentando a la mesa tengo yo por principio siempre la como decir la atención de preguntar chicos que tan fuerte vamos a jugar el día de hoy por entender a mis oponentes pero volvemos a los 16 años de experiencia alguien nuevo no lo va a entender y sencillamente yo veo que estamos perdiendo valiosos miembros de la comunidad con quienes podríamos divertirnos y jugar muchas partidas de Commander que sean afectados porque los lineamientos no los estamos aclarando no estamos siendo concisos no estamos velando por el interés de la gran mayoría y no estamos manteniendo la homeostasis que tanto juró el Comité de Reglas proteger respetar y velar por además no se puede decir que no lo hayamos intentado quiero decir hay quien podría pensar que nosotros hemos llegado a la conclusión de que la regla cero no funciona o que está en crisis desde la teoría un poco como Sheldon en Big Bang Theory que él siempre dice yo soy físico teórico él dice cosas que realmente o sea os llega a conclusiones que luego nos puede llevar a la práctica que se ha basado o sea él ha demostrado algo en una pizarra pero no puede demostrarlo luego en la práctica nosotros venimos y yo personalmente ya lo voy a decir si total aquí me quedan a mí dos telediarios que más que nada me falta parece la romana yo he intentado muchas cosas evidentemente como punta de saber el budget de Itaca pero yo he intentado de todo definir esa última liga en la que me atreví a diferenciar los mazos para meterlo en una división o en otra pero nuestra comunidad y ahí os incluyo también a nosotros ha intentado definir los niveles de poder para que la gente pudiera jugar tranquila esa lista maravillosa que tiene Lanford que tiene ahí una guía para saber cómo este nivel de poder ha resultado imposible Tomer Abramovich porque bueno tenemos vídeo en nuestro canal jugando pero bueno es el responsable de la parte de Commander de MTG Golfis creó un o sea creó lo que utilizó DHREC de broma hace poco ¿verdad? que era una web era una parte de su web en la cual tú introducías tu mazo y te decía qué nivel era el mazo y esa web siempre te decía que era un 7 da igual lo que pusiera es un 7 es un 7 eso era una broma ¿vale? porque todo el mundo piensa que su deje es un 7 era un April Fool's de estos pero Tomer Abramovich creó una encuesta en la cual te preguntaba sobre tu mazo eran como 9 o 10 preguntas un poco complejas y luego sobre tu mazo ¿en qué turno suele ganar tu mazo? ¿con qué frecuencia tu mazo hace no sé qué? ¿con qué frecuencia tu mazo ¿vale? o sea una pregunta realmente compleja tienes que conocer tu deck y aún así al final de todas esas preguntas te daba una horquilla te decía tu deck debe ser un 6 7 por ejemplo tampoco se mojaba ¿vale? y aún así recibió tantas críticas que tuvo que borrarlo o sea porque claro todo el mundo diría yo es que juego un deck contra no sé qué que no sé cuánto que no sé cuánto y me dice tu web que es un 6 o tu web no sirve porque tengo un deck que no sé qué y a la respuesta a esta pregunta respondo que no sé cuánto pero luego gano o sea se vería tan abrumado que lo eliminó dijo vale no sirve ¿vale? y Tomer Abramovich es un teórico del juego o sea no es Commander que él que se levanta y su trabajo es Commander no lo hemos conseguido o sea de verdad que lo hemos intentado casi todo para que la gente pueda autorregularse pero claro Commander es un formato tan tan variado y tan extenso que incluso cualquier persona puede hacerte un mazo de 30 euros que te gane al tercer turno no digo un mazo consistente pero sí un mazo que consiga hacer una jugada que diga oye o tienes un counter spell o he ganado ¿vale? con lo cual hemos intentado muchas cosas es que llegamos aquí agotados estamos enfadados porque estamos agotados o sea que ya no sabemos qué hacer entonces necesitamos ya una solución y por eso llegamos aquí o sea aquí se nos han juntado ya tantas cosas ¿sabes? como ya son tanto granito de arena hay que que fíjate es un poco como como lo que diría ahora mismo el rules committee de claro yo no puedo solucionar si baneo el Dockside no soluciono el formato si baneo Tergrig no soluciono el formato si baneo Narset Parter of Bales no soluciono el formato claro para nosotros nos pasa algo parecido es que nosotros también tenemos pequeñas mini dosis que nos han llevado hasta aquí ¿sabes? no es solo la falta de creatividad no es solo la falta de liderazgo no es solo la velocidad del formato no es solo la gran cantidad de staples no es solo es todo que ya estamos hasta las narices de todo y que nosotros ya nos vemos incapaces de solucionarlo salvo hacer pues una lista más o menos concreta y decir oye mira esto es lo que hay o sea no pero es que entonces no sé qué y yo soy el primer perjudicado porque yo suelo jugar fair y yo por ejemplo puedo tirarme un demonic tutor para conseguir sencillamente un removal para algo que me esté molestando mucho la estrategia de mi mazo o sea ojo ojo vale o sea no es demonic tutor en Borinklex no o sea es demonic tutor en Nature's Claim vale entonces o sea yo me vería jodido porque probablemente muchas cartas que yo utilizo de forma justa se verían fastidiadas pero es que estoy dispuesto a pasar por ese proceso porque amo lo que tenía o sea claro yo creo que pecar de fair player me recordaste una anécdota donde alguna vez yo hice un tooth and nail con entwine y entonces me dice el tío bueno yo voy recogiendo la mesa porque ya esto ya se terminó y te digo ¿qué estás haciendo? pues ya vas a ir por un jinguitaxi y así por no sé qué más y esta mesa se acabó y te dije no no voy a ir por dos dragones y te voy a pegar porque porque eso es lo que a mí me parece divertido porque ese es el nivel que yo disfruto y ahora que mencionabas Jaime el tema de los granitos de arena me llama mucho la atención porque yo leí ese artículo de Sheddon Menery me llama mucho la atención que dicen es que no lo vamos a solucionar haciendo esto o hay demasiado que hacer es que banearíamos todo yo digo que otro de los granitos de arena que se van acumulando con respecto de esta inacción del comité de reglas es que se han visto muchas oportunidades de poner un alto poner un freno e incluso nótese la acción del comité de reglas podría cambiar o reorientar la forma en que Wizards hace diseño de cartas pensando un poco el comité se ha puesto estricto en este sentido vamos a reorientarlo para hacer lo que estamos haciendo bien que a la comunidad le está gustando y procuremos menos de lo que genera baneos baneos especialmente duros pensando en las acciones pues correctivas del comité no lo estamos viendo y me brinca mucho me sabe raro que digan es que hay muchísimo que hacer no acabaríamos nunca ya pero no por empezar más tarde vas a acabarlo antes o sea si hay cosas que hacer hay que hacerlas nos sentamos empecemos hoy para acabarlo lo antes posible y quizá no lleguemos a un formato perfecto decidido no vamos a llegar a un formato perfecto pero yo creo que podemos conseguir un muy buen formato y este vacío de autoridad que se está sintiendo pues es algo es un lujo que caray no sé si quiero seguir experimentando como dices hacemos muchísimo hacemos muchísimo y caray o sea me está dando en algunas ocasiones no digo que lo vaya a hacer pronto porque es una labor de tiempo completo y respeto muchísimo a la gente que invierte su tiempo para dedicar al juego porque entiendo lo que significa hacer una carta de baneos perdón una lista de cartas baneadas y publicarla publicarla casi como lista Arturo's Guide for Chivalry Commander o sea Commander Chivalry me da igual que haya un lineamiento una guía y podamos retomar un poco de ese Old School Commander que se sentía potente al mismo tiempo que no se sentía opresivo que no se sentía apabullante y que no se sentía tan rápido lo extraño es un sentimiento nostálgico y bueno pues nada creo que es un lujo que ya no nos podemos dar y conforme más tiempo dejemos pasar más difícil va a ser de corregir pues mira sí de hecho a mí ha habido un pensamiento triste y nostálgico que en parte me llegó a escribir lo que escribí ayer con la furia con la que lo escribí aunque me contuve muchísimo y es que claro a ver como creador de contenido hay muchos días aunque yo trabajo o sea compagino ahora trabajar con los vídeos de Drix of Alara y lo que hago de Drix of Alara porque bueno al final no son solo los vídeos no solo lo que es puede ser que alguien solo consuma los vídeos pero la actividad en Twitter la actividad en otros sitios la actividad en el Discord los diseños en el Treslips artículos como los de ayer o sea creo que todo eso lleva un tiempo así que al final no son solo los vídeos pero bueno a donde quería llegar era que todo creador de contenido hay muchas mañanas que se levanta y dice ¿para qué? ¿vale? sí, es verdad salvo que ganes mucho dinero en cuyo caso sabes para qué pero cuando no ganas dinero como el caso del 99% de los creadores de Magic muchas mañanas necesita un ¿para qué? y fíjate no fíjate o sea crees que sabes lo que voy a decir pero no lo sabes lo que me ha llevado a escribir el artículo de ayer fue que yo pienso bueno puedo dejar de dejar de hacer los vídeos dejar de una preocupación menos de Insofalana tal jugar más partida en Ítaca sencillamente como una persona normal y corriente pues igual que hacer un vídeo pues a tarde la estoy echando en comandes ¿vale? y pensar ¿pero a qué comandes vuelvo? o sea es que ¿sabes? como un poco de decir joder es que antes con los ojos cerrados pero ahora o sea ¿a qué tipo de comandes estoy volviendo? que no es que tengas asegurada una tarde fantástica ¿eh? o sea te puedes ir totalmente decepcionado a tu casa y fue esa idea que diga bueno aunque me tenga que ir o algún día deje de hacer el contenido digo mi granito de arena tengo que apurarlo tengo que aportar te voy a escribir esto que además y de nuevo la arrogancia quizá pues tiene que escribir una persona que lleve años jugando el formato ¿vale? pues que si no no lo escribe nadie ¿vale? y dar un punto de apoyo en el que alguien oye pues mira es por si yo me sumo a esto a esto no estoy 100% de acuerdo pero lo que aquí se expresa igual no comparto todos los motivos no comparto todas las razones ¿vale? pero bueno en general me parece que esto es un camino que esto que está diciendo verdad y lo hice por eso porque pensé si venga yo ahora quito el canal y me pongo a jugar commander como un loco digo ¿pero qué commander? o sea es que es tristísimo yo tengo reservados los mazos preconstruidos de nueva capena y es que básicamente no voy a poder jugar ni una partida con él es que ni una se van a hacer el ridículo completamente si los saco de la caja los enfundo y juego y sin embargo a veces luego yo me recuerdo cuando compré el de Lord Wing Grace es que yo era buenísimo o sea Lord Wing Grace out of the box era un sorpresón entonces decía joder esto está potente y la gente madre mía y yo sí, sí ¿pero ahora? lo hago preconstruido donde sea y vamos que no aguanta ni un minuto directamente lo tienes que guardar entonces fue pues sí son motivos tristes los que nos han llevado a hacer este podcast aunque mantenemos parte de la ilusión pero en gran parte es ilusión potencial porque si no sucede nada de esto nunca voy a poder creo nunca voy a poder jugar esta carta que te he dicho nunca voy a poder jugar Life of the Party que la descubrí el otro día que me parece que me parece que se están imprimiendo cosas muy buenas es un o sea ¿sabes de qué carta te hablo? el elemental le pone a los demás otro elemental que no te pueden atacar a ti es buenísima es buena está chulísima entonces estamos negando esas cartas entonces potencialmente me da una rabia que no puedo describir entonces yo haré las locuras que sean necesarias me ganaré los insultos que sean necesarios pero moriré en esta colina ¿no? como se suele decir en inglés moriré en esta colina y tendrán que hacerme un paria del commander para no para que yo no intente devolverle su esplendor de ahí ya lo voy introduciendo por servicio en mi puto caso los locos del commander los locos del commander o sea así se llamará si no me hacen ni caso y no hacen nada es que es verdad la única y te voy a ser completamente sincero la única forma de solucionar esto es es dividir y te digo por qué porque wizards no puede hacer otra cosa que lo que está haciendo ahora wizards tiene que vender cajas y si quiere vender cajas tiene que imprimir rotes o sea ya está no te lo digo de verdad si tú haces una colección llena de cartas como la que acabamos de comentar no o sea no vende no claro exactamente no vende porque compra la gente jumpstart para ver si le sale un el coño el elfo este que vale hay un elfo que solo sale en jumpstart y se juega no sé si en legacy o en modern sí 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 que vale un elfo por un mana que es una locura de power creep y que vale 60 euros o 70 euros la copia casi como que igual me estoy quedando corto y para abrir un tiny bones para abrir un para abrir un muxus por eso la gente compra jumpstart si es que compra algo de jumpstart entonces wizards no puede dejar de hacer lo que está haciendo que estaba que está revisando a los aurus shepard a los aurus shepard a los aurus shepard claro meter esa carta imprimir esa carta en jumpstart hace que la gente se plantea abrir una caja de jumpstart que si no quita a los aurus quita a muxus quita tal que dice bueno pues nos reventa vale entonces pero que pasa que si el rules committee la panea a todas pues sencillamente wizards acabará por decirle al rules committee oye voy a tomar mi propio lado ¿sabes? y sí claro porque si no si no tendría sentido entonces irónicamente el rules committee es el que tiene que anunciar la división y darle un nombre a la variante ultra la variante además que el nombre está inventado solo tiene que decir vale estas cartas no están recomendadas para commander casual y ya está si hay alguien que puede erigirse en en poseedor de la definición de casual son ellos nadie más o sea yo no me atrevería fíjate que estoy diciendo aquí los locos del commander no sé qué o sea ni se me ocurre erigirme en propietario de la definición del commander casual o sea o sea si o como tú bien dices eh guía de Arturo para jugar commander claro siempre de la humildad pero ellos no tienen por qué tomarse esa humildad entonces ¿haría alguna distinción? decir bueno quien quiera jugar un commander relajado relajado y old school como tú dices que old school ni siquiera es old school es que las que son cartas jugaríamos cartas nuevas o sea yo seguro claro y decir hacer la división ¿por qué? porque quizás tiene que seguir imprimiendo esas cartas y esas cartas se tienen que seguir jugando y además yo tampoco soy un yo tampoco soy tan tonto como para no saber que hay mazos respetables con cartas poderosas incluso a mí me gusta a veces no jugar una partida tan larga decir oye tenemos una hora solo vamos a jugar los mazos fuertes y así echamos una partida o dos ¿vale? porque la verdad que según qué nivel las partidas pueden hacerse muy largas pero o sea tampoco soy tan nacio ¿vale? pero la división suena para mí suena fuerte me parece porque no vas o sea no es que no es que si opta por el hachazo Wizards va a decir mira no no o sea sobre todo porque Wizards estaría defendiendo lo principal ahora mismo de su negocio es que vamos le tendría quizás la mano cero y la gente no notaría la diferencia es que la gente no notaría la diferencia porque la gente lo del rules committee tiene como una cosa era súper lejana pero muy lejana no sabes hasta qué punto cosas que para nosotros nos parecen evidentes pero para la gente normal muchísima muchísima gente no tiene ni idea de que eran cuatro personas las que decidían los baneos de comander de verdad hasta que han visto este vídeo o hasta que pasaron años jugando comander y de verdad o sea yo cada vez que banean una carta en redes sociales y tal estoy corrigiendo todo el rato lo mismo y aclarando a la gente no es Wizards quien banea no es Wizards quien banea porque por ejemplo se escapa algún comentario como el que has hecho tú y por qué banean una carta que han sacado hace dos colecciones hace tres días claro y yo diciendo es que no es Wizards quien banea comander entonces bueno me he perdido de lo que estaba diciendo pero al final digo tantas cosas pero pero la división el principal que me parece efectivo ahora ya está quien quisiera una conclusión de este tal y que no se quedase en el plano filosófico Javier me aboga por el cisma sí no es que entonces claro y quien me decía de verdad mira esto ya si es que da igual como nos ve tan poca gente aquí podemos decir lo que nos dé la gana hay quien me ha dicho él sabe quién es yo le quiero igualmente porque nos llevamos súper bien el jugador más competitivo ¿no? dice pero Jaime si se hace eso lo único que se conseguirá es que respetando esa lista de cartas semi baneadas por ejemplo la gente también busque el mazo más eficiente y más fuerte posible para ganar y entonces tendrás el mismo problema y yo lo que no quiero es jugar contigo ¿qué piensas así? ¿sabes? si esa es tu intención y con perdón quizá no quiero jugar compartir mesa contigo pero es que es mi elección igual que tú has decidido jugar de esa forma hay gente para la cual cualquier restricción es un reto para ganarte en tu campo a que me banea el fast mana ah pues ahora me voy a hacer un mazo sin fast mana y te reviento ah que me banea Jessica's Will ah pues me voy a hacer un mazo sin Jessica's Will y te reviento es como que Commander no vale eso o sea el manifiesto de filosofía es contrario a eso es que es difícil de entender porque defender una filosofía en un juego es como ser tonto te deja en evidencia ante el el gran público que piensa eres débil eres poco más eres débil eres un iluso lo que pasa lo que pasa es que no puedes ganar y como eres tan malo te aferras a ¿sabes? ese tipo de pensamientos son los que son los que triunfan son encontrados yo creo que esos pensamientos son encontrados y caray yo conozco gente así y respeto su forma de jugar soy bastante de decisiones tomar y decir oye si esa es la forma que tú experimentas porque al final del día es un experimento personal de la experiencia de juego si así es como tú experimentas el commander creo que el problema no es la nave es el piloto vamos no estamos alineados procuremos respetarnos y hasta ahí pero bien cualquiera que sea la acción que tomaran que yo escucho muy interesante tu propuesta así como tengo otras tantas para el comité de reglas a mí me parece que lo que nos deja mucho en evidencia es que no tenemos una acción contundente y al final lo que hicieran de repercutir negativamente en la comunidad podría deshacerse como se ha deshecho en muchas otras ocasiones es que no tampoco es que vamos a colapsar la economía del mundo vamos estamos estamos todos aprendiendo te lo te lo comparto como participante del gremio de creador de contenidos vamos aprendiendo conforme emitimos opiniones y tomamos decisiones en torno al juego y bien los periodos de prueba se pueden establecer tal y a ello lo que veo como constante en todas y cada una de las propuestas es que no se hace nada no se hace nada y hay un hay una ausencia de este comité de reglas y lo que yo digo al final yo creo que en mis opiniones más fuertes con respecto al comité de reglas es si están es para sancionar si no quieren sancionar pues entonces no estén pero no se vuelvan un objeto de representación que no ejerce porque eso es todavía más estorboso que que no haya nada no aquí suenan vítores joder vamos a pedirle edición que nos ponga ahí una fanfarrea una fanfarrea por supuesto joder que menos pues lo ha resumido perfectamente yo creo que hemos dicho todo lo que queríamos decir yo poca cosa me he guardado dentro si quieres a ver creo que llevamos bastante tiempo para la gente ya habrá procesado mucha información tal salvo que quieras decir alguna de tus propuestas concretas que has dicho que las tienes se puede cortar aquí nuestra nuestra opinión básicamente porque tampoco es que hayamos aplicado aquí el porcentaje el porcentaje de jugadores no hemos dado ni un dato en todo esto es el rincón de la mentira el rincón de la falancia no han dado ni un dato porque en base a que dicen lo que dicen bueno les dejaremos a todos nuestra audiencia los vínculos debajo debajo para que puedan ver las listas de baneo los preceptos del comité de reglas donde apuntan qué es lo que están dependiendo por supuesto también el link al canal de Drinks por Palara para que también no se pierdan las publicaciones que hace Jaime y con quienes estaremos colaborando esperemos muchas ocasiones más gracias a todos los que han permanecido hasta este momento en el video en la audiencia les agradecemos como siempre la suscripción al canal que pongan la caminita para que lleguen las notificaciones de todas las publicaciones y nos sigan en todo lo que hacemos en Demana Vortex por supuesto también los invitamos de nueva cuenta al canal de Drinks of Palara y nos despedimos no sin antes recordarles que aquí en Demana Vortex el commander nunca termina pues yo quiero hacer el contraste no entren en Drinks of Palara no merece la pena por favor no entren no entren ese es mi mensaje no entréis os lo abierto no vais a encontrar nada hasta luego chao no te he 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 Gracias.